Hola, yo soy Maggi Córdoba y hoy me encuentro con Super Pipe. Nosotros somos embajadores UPB del programa Palante Caribe y queremos invitarlos a ustedes a que con sus donaciones se vinculen a este gran proyecto. Como lo podemos hacer a través del festival gastronómico y... Y también a través del recital navideño. Aquí debajo van a encontrar toda la información. Ya saben, vamos a apoyar a jóvenes talentosos del Caribe. Tenemos esta zona aquí en la universidad, en Buenavista, en el punto de atención a sus donaciones desde mil pesos. Pueden hacer donaciones desde mil pesos. Ya saben que tenemos puntos aquí en la UPB y también en el Centro Comercial Buenavista.